¡Suscríbete al canal! ¡Esperándote mientras escuchamos un temita de los antiguos que traemos nosotros, traemos temas de los ochenta, de jóvenes! Lo escuché, lo escuché, se les cayó la edad, yo también tengo un cuarenta y nueve, así que esta canción, no sé qué edad tienen exactamente ustedes, pero la conozco, la tengo. Yo veinticuatro. No, Pancho veinticuatro es medio Enrique el Antiguo, ¿viste? Y yo no, yo mucho, mucho, cuanta y ocho. Muy bien, muy bien, muy bien, estamos cerquita. Bueno, muy cerquita, muy bien, muy bien. Bueno, Anilia, vos sos precandidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Contanos un poquito cómo llegaste a la candidatura y qué expectativas tenés, ¿sí? Sí, ¿cómo llegué a la candidatura? Milito con Guillermo Moreno hace muchos años, hace dos años y medio, soy la coordinadora nacional de una agrupación que armamos con Guillermo Moreno, que se llama Lío, los inorgánicos organizados, trabajó muy cerca de él, milito muchísimo, organizamos con los compañeros muchas cosas, poniendo ladrillo sobre ladrillo, logramos constituir de herramienta electoral, principios y valores en Capital Federal, con mucha laboriosidad, mucha organización. Bueno, logramos hacer eso, y la candidatura supongo que surge del trabajo hecho, ¿no es cierto? No es algo que yo haya pedido en mi vida, en ningún lugar, en ninguna lista, pero es lo que se me pidió, y donde el proyecto político del peronismo me necesite, ahí es donde voy a estar. Así que ahí estamos, con este desafío de ser candidata en esta ciudad que está necesitada de peronismo, necesitada de amor, necesitada de otra moralidad, necesitada de la construcción de mejores lazos en las relaciones de la comunidad, ¿no es cierto? Tenemos una ciudad riquísima, muy rica, y sobre todo muy acaudalada también, ¿no? ¿No? Con mucha recaudación. No, creo que es desigual ni idea. Bueno, no, es una... ¿Es igual? ¿Hay barrio de ciudad en esta ciudad? También, desigual también, pero digo más. Hay una falta de organización de la comunidad. Si la comunidad de la ciudad la vemos como un lugar que se tiene que organizar, como si fuera, vamos a poner, como si fuera una familia, no puedes tener a alguien de la familia que tiene algunas dificultades durmiendo en la calle. Nadie lo tendría. Y entonces, como ciudad, ¿cómo podemos ser la capital de esta nación y tener la vergüenza de que no sabemos organizarnos para que todos nuestros hermanos tengan un techo para dormir, tengan un lugar donde vivir? Entonces, no nos sabemos organizar. Evidentemente, desde la política no nos estamos pudiendo organizar. Entonces, creo que desde la política hay que ser de ayuda para esa organización. Que hay barrios desiguales y que hay desigualdad y discriminación en la ciudad es evidente. Ya desde el tacho de basura, de los contenedores de basura que levantan los recolectores, ya desde ahí para adelante, los recolectores de basura, por ejemplo, en algunos barrios donde el metro cuadrado para comprar, para alquilar, para comprarte cualquier cosa, es carísimo, pongámosle recoleta, los tachos de basura son unos tachos que tienen compuertas debajo. Entonces, el contenedor los levanta y vierte todo el contenido, cae adentro del camión. Y el tacho queda vacío. Y en los otros barrios de la ciudad, casi todos los otros barrios de la ciudad, tenemos unos contenedores que son en general negros, no son gris clarito como esos otros, pero no importa el color, sino lo importante es el formato. Estos otros tachos tienen unas compuertas en el techo, que son dos compuertas, y cuando los inclinan para vaciarlos, siempre les queda un poco de basura en el techo. Entonces tenemos que, en todo el mundo de la ciudad, los tachos nunca se vacían del todo, y por eso tenemos ratas por todos lados, no cuidando la salubridad de la población. En Abasto, solamente en Abasto, yo tengo a mi abuelo en once, y muchas veces estaba repleto de basura en lugares de Abasto, ni idea. Sí, 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 sí. Sí, tenemos un problema muy grande con los residuos urbanos, y nosotros queremos que Recoleta tenga, siga teniendo esos tachos tan lindos que tiran la basura para abajo y quedan vacíos, pero queremos también tenerlos los demás. Yo vivo en Villa Santa Rita, pero es todo, flores, florestas, o sea, todos los barrios, casi todos los barrios, tenemos estos contenedores que dejan basura adentro, y por eso hay malos olores, y eso es un problema para la salubridad de la ciudad. Pero es indicativo de la desigualdad, porque la desigualdad esa de la inversión de la ciudad, digamos, en los cuidados de la población, están en la limpieza, sí, en el alumbrado también y en el barrido, están en esos tres que son cuestiones municipales, alumbrado, barrido y limpieza, en los tres hay diferencias entre las distintas partes de la ciudad. Además, tenemos otros problemas, que tienen que ver, por ejemplo, con la falta de imaginación para resolver algunos temas. No hay, en este momento, los suficientes maestros de escuela primaria para cubrir los cargos. Entonces, a veces salen las maestras a la puerta de la escuela a pedirles a los padres a ver si conocen a algún maestro. Eso nunca se vio. Nunca se vio en la vida. Y uno puede decir, ¿por qué no hay maestros? Si es un trabajo, ¿por qué? Bueno, les falta un poco de imaginación. Se podría, por ejemplo, tranquilamente, hacer una promoción del profesorado en los secundarios. Ir a los secundarios, a ver a chicos de cuarto y quinto año, contarles cómo es el profesorado, y dar, por ejemplo, un incentivo para poder estudiar en el profesorado. Yo no digo un sueldo por estudiar en el profesorado, pero digo un incentivo donde se les paguen los útiles y los viáticos para que los chicos de secundario puedan decidir hacer el profesorado en vez de dejar de estudiar o quizás en vez de hacer otras carreras. Podría ser. Me parece que hay que buscarle la vuelta porque no podemos tener una ciudad que tiene recursos para un montón de cosas y después no tener las cosas básicas, como tenemos suciedad por todos lados, tenemos calles oscuras y tenemos chicos que no tienen maestros, no porque hacen paro, sino porque no tienen plantel suficiente. Entonces, bueno, son todas cosas que hay que trabajar. Es una ciudad que da para muchísimo porque hay mucho por hacer, obviamente, y tratar de controlar el tema del negocio inmobiliario. El tema de la vivienda es un tema muy complicado en la Ciudad de Buenos Aires. El tema de la vivienda es un tema complicado en general. Lo que pasa es que es muy difícil resolverlo desde la Ciudad de Buenos Aires solamente, ¿no es cierto? Por eso nosotros, en realidad, pensamos, primero y principal, que hay que tener un modelo industrial a nivel nacional donde se hagan, bueno, donde haya una prosperidad, digamos, donde haya cada vez más trabajo, donde haya una Argentina industrial, donde se hagan cada vez más viviendas. Se hagan más viviendas. Y a la vez, y a la vez, sí, donde se puedan hacer más viviendas, y a la vez se puedan otorgar créditos para que los inquilinos, las familias, puedan comprar sus propias viviendas. Eso de por sí ya le baja el precio, le baja la presión al precio del alquiler, hacia el alza, ¿no es cierto? El hecho de poder acceder a la vivienda. Hoy tenemos unos problemas, como que la tasa de interés de cualquier banco es imposible para cualquier familia de trabajadores, supongamos que pudieran acceder por alguna cuestión a un crédito porque heredan una parte, porque, qué sé yo, le prestan una parte, es imposible para una familia de trabajadores poder pagar los intereses de lo que hoy les cobrarían. Entonces, entramos ahí en un tema que es muy importante tratar y que se trata principalmente desde el Estado Nacional, que es haciendo una política para que el pueblo tenga acceso a la vivienda, haciendo una política macroeconómica y microeconómica donde el pueblo tiene que tener acceso a la vivienda. Ahora, una vez que eso está, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires tiene que, a través del Banco Ciudad, dar créditos a los porteños para que también puedan comprar sus casas, ¿no es cierto? Eso también tiene que estar. Pero sí, todo el tema habitacional es un tema complicado en la ciudad y estamos en eso. Y también estamos en el tema de que, desde lo nacional, los sueldos alcanzan para poco más que la comida. Incluso si una persona está en blanco y gana lo que se gana por paritaria, alcanza para poco más que la comida. Entonces, todo lo demás es carísimo porque después de la comida no queda mucho. Entonces, algunos de esos temas son, digamos, hoy son muy difíciles, pero con un gobierno peronista, sí, logramos el milagro con nuestro aporte y con todo lo que conlleva un milagro de que Guillermo Moreno llegue a la Casa Rosada y pueda hacer el plan económico peronista. Nosotros sabemos que esto lo vamos a poder revertir y que desde la Ciudad de Buenos Aires podemos trabajar en que vuelva a ser la Reina del Plata con otros costas, ¿cierto? Hoy, desde la Ciudad de Buenos Aires hay que atender urgencias, hay que atender cosas muy complicadas y también proponer cosas nuevas porque no vamos a estar solamente hablando desde ese lugar, sino también proponer cosas nuevas. Por ejemplo, sería muy bueno que la Ciudad de Buenos Aires sea punta de lanza para el país para que las embarazadas o las mamás que acaban de tener a sus bebés en vez de ser chequeadas en su salud, ¿no es cierto? Cuando están por tener el bebé o cuando ya tuvieron su hijito, en vez de tener que ir al médico a hacerse sus chequeos de salud, debería el médico o algún agente de salud ir a la casa, al domicilio de la familia para ver cómo está ella. Eso, por ejemplo, estaría... Hay muchas cosas para hacer en promoción y protección de la maternidad. Porque se hacen muchas cosas con respecto a las mujeres, pero, no sé, notamos que hay algunas cuestiones en las que todavía nos falta un poco trabajar, así que queremos también poner un granito de arena en el cuidado de las mujeres, de las madres, de las mujeres en su rol de madre también y de los hijitos, porque tienen que ir al hospital cuando no están enfermos a hacerse chequeos de salud. Y eso, nos parece que también en ese sentido y en otros más, la ciudad tiene mucho más para dar. Por ejemplo, en los hospitales de niños de la ciudad, el quirófano de Otorrino, donde se hacen las cirugías de adenoides, amígdia, las de oídos y algunas otras, abre dos mañanas por semana y tiene un promedio de 200 chicos en lista de espera que tienen que esperar seis meses para tener una operación. Y eso es así desde hace muchos años y no tiene ni sentido. ¿Cómo podemos trabajar para que haya por lo menos un año de una mañana más para bajar la lista de espera y que los chicos no estén corriendo peligro en su casa, teniendo apneas, respirando mal, etcétera? Bueno, hay mucho para hacer en todos los ámbitos y no es solamente en uno, no es solamente una cosita, está la salud, está el cuidado de los niños, está el cuidado de las madres, está el cuidado de las personas que hoy no tienen hogar y viven en la calle, y también está la necesidad de cuidar la salud de la población en general. Por ejemplo, con el tema de los contenedores de la basura, que son desiguales, de poner luz, donde hay que poner luz, de tener también, hay una necesidad muy grande de que la comunidad se organice alrededor de cuidarnos entre todos. Eso se puede promover, se puede promover. Se puede promover también que tenga la vida más sentido, que la vida sea más linda, más agradable, por ejemplo, propiciando el intercambio entre los chicos que van a la escuela, pongámosle al secundario, y los centros de jubilados, o los lugares donde están los hogares de ancianos, hacer un intercambio más fluido entre las generaciones, generarlo. Notamos también que en estos tiempos y en esta ciudad tendemos a estar muy solos, muy solos, y se incrementa la soledad y los viejitos están muy solos y los adolescentes están muy solos, y podemos generar un vínculo, y podemos hacer cosas que hagan que el amor que el ser humano es capaz de tener lo tenga, lo tenga en concreto. Y trabajar eso desde la legislatura es posible, es posible, porque se trabaja en proyectos que pueden incentivar e ir en búsqueda de la conexión entre las personas, que hoy está también muy perdida, no solo por la cuestión política, porque no solo en la cuestión política. A veces la política no da a tiempo o no mira lo que tiene que mirar, que es lo que está pasando con los seres humanos, los chicos, los adolescentes, que no tienen futuro, sienten que no tienen futuro, sienten que no tienen presente, y que tampoco tienen futuro. Y nosotros tenemos que mostrar que sí hay un futuro y que el futuro es en la comunidad y es el aporte que cada uno puede hacer en la comunidad. Seguro, Nidia, ¿y cómo ves la campaña en la calle? ¿Cómo ves que repercute el proyecto, la candidatura la de Graham, la tuya, la del coreano Kim? Sí, veo muy bien, veo que está muy bien. La verdad es que la del padre Graham está muy bien, y la de Kim, Alejandro Kim, también es una maravilla, está por redes sociales explotadas, ya la gente nos habla en la calle de él, de los dos, ¿no? Ya nos hablan en la calle, y yo digo nos hablan en la calle porque yo soy una militante de la calle, digamos, soy una militante de la calle, estoy con los compañeros, con los militantes, y vamos a distintas plazas, a distintas esquinas, hablamos con la gente en todos los lugares donde estamos, y vamos faltando cómo se va siendo conocida, cómo se va instalando entre la población de la ciudad de Buenos Aires, el hecho de que la ciudad tiene curas, y también que tenemos este gran compañero Alejandro Kim como candidato, así que eso muy bien, también veo mucha gente que quiere votar a Moreno, que piensa que Moreno es la persona que es el hombre, así que tengo mucha esperanza de que eso se llegue a conocer más, porque también hay un hecho y es que no estamos en la tele de la misma manera que por ahí otros partidos, no estamos en distintos lugares, somos un partido nuevo, somos caras nuevas también para el electorado, así que es todo un esfuerzo el que estamos haciendo de visibilizar nuestra presencia, nuestra opción electoral, y creo que lo estamos haciendo muy bien, lo estamos logrando con esta cuestión tan particular de tener un cura de candidato y también un coreano que no es coreano, que es argentino, pero que tiene cara de coreano, tiene cara de coreano, y después, bueno, una humilde servidora que con lo que tiene, su granito de arena también aporta, así que vamos a... y tenemos cantidad de compañeros, candidatos a comuneros, que también cada uno es un valor en sí mismo y es una diversidad muy linda, muy linda, es muy variado nuestro conjunto de primer candidato comunero, segundo candidato comunero, nuestras listas son muy variadas y son la representación de los compañeros peronistas, son todos peronistas, es la única lista peronista que hay en la ciudad de Buenos Aires, esto es una maravilla, nuestra lista es la única lista 100% peronista. ...de nuestro programa, Lidia, que es el compañero Tito Oficina. Sí, qué gente tan maravillosa Tito y Chillo, son realmente gente muy, muy buena gente, muy buenos compañeros y un honor, un honor compartir la lista con ellos, un honor realmente, unos compañerazos, así que qué lindo, qué lindo que nos vayamos encontrando también, ¿no? Porque con ellos no nos conocíamos hace un par de meses y ahora que nos encontramos es como, tenemos que estar juntos nosotros en este recorrido, ¿no? Porque tenemos mucho para hacer. Lidia, ya cerrando, te quiero hacer una pregunta como, yo sé que sos la mamá de Casey Wonder, te quiero preguntar qué opinión tenés sobre el tema de las hañas que tuvieron con tu hijo en su momento cuando fue la famosa entrevista que le hicieron en la TV pública ya por 2014 y la última burrada que le hizo Johnny Viale hace un par de días. Bueno, sobre lo de 2014 la verdad es que fue algo muy fue algo muy desagradable sobre todo porque tuvimos muchos muchos problemas tratamos de protegernos lo máximo posible de la maledicencia pero no lo logramos del todo que le causó unos problemas a mi hijo bastantes problemas psicológicos y morales y eso también se está dirimiendo todavía en un juicio por esa causa nosotros intentamos otra forma de desagravio pero no no quisieron desagraviarnos porque creo que en ese momento las cuestiones políticas que había necesitaban y ya acá te meto de un lado y del otro necesitaban pelearse por algo y meter leña en el fuego y parte de la leña en el fuego que metieron fue bueno la figura de mi hijo ¿no es cierto? que era chico así que en ese momento fue muy complicado fue muy difícil de atravesar para nosotros bueno eso y en esa ahora con lo con lo de Viales no me causó gracia en cierta forma como manejan la subjetividad ¿no? manejan la emocionalidad del televidente recortando ¿no? porque lo que Casey dice ahí es estoy difónico porque canté la marcha canté la de Moreno vamos a llevar a Moreno a la rosada y lo paró un carajo ahora Johnny Viale le recorta la parte donde dice estoy difónico porque y hace énfasis en que era dulce pero mira como le cambió la voz yo como le conozco la voz y no es esa la voz y acaba de decir que está difónico pero vos le cortas le recortas que está difónico para decir que mirá que voz tiene y bueno no importa él podría tener esa voz pero la casualidad es que no tiene esa voz y bueno me causa más eso como una observación sobre porque mi pibe se rió de que ya le dijo eso o sea no ya no le causa es una cuestión mala pero pero yo pienso ¿cómo tratan al televidente de bobo le sacan un pedacito de acá le hacen creer allá ¿no? manejan las cosas de una manera tan tan rara y no se entiende bien para qué pero bueno tendrán sus razones qué sé yo la libertad es libre también ojo la libertad es libre él ahora tiene 20 años yo lo dijeron una pavadita y está muy bien que tiene libertad para decirlo no es lo mismo que cuando se metieron con los derechos del niño claro en aquel momento seguro Nidia te agradecemos totalmente totalmente diferente combatiendo barrios que es el programa de la FTV y el partido Miles te queremos agradecer mucho porque estamos entrevistando a los precandidatos de principios y valores también a los integrantes de Miles que conforman la alianza y vos sos parte muchas gracias Nidia por favor muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar y seguramente nos estamos viendo en estos próximos días aunque sea cuando ganemos la selección o pasemos las pasos ahora el 13 seguramente ahí nos vamos a estar viendo en algún lugar festejando les mando una vez que notas Nidia te mandamos un beso gran y te agradecemos tu paso por el programa gracias gracias chicos chao